En la carretera libre a Tepatitlán, a la altura de Piedra Amarilla, casi frente a Carnitas el Alteño, alrededor de las 10 de la noche del viernes 20 de enero, los servicios de emergencia fueron alertados de que en este lugar habían varias personas prensadas. Elementos de protección civil Tepatitlán, Cruz Roja y bomberos de Zapotlanejo, policías de Acatí y Policía Federal acudieron al lugar encontrando tres camionetas involucradas y dos lesionados, llevando la peor parte los tripulantes de una camioneta tipo Nissan, donde quedó prensada una mujer que fue identificada de momento solo como Gisela, quien tiene cuatro meses de embarazo. Para su rescate fue necesario utilizar las quijadas de la vida, ya que el golpe fue del lado del copiloto, mientras que el chofer fue atendido con lesiones regulares. Se reportó su estado de salud como grave. En el lugar quedaron la camioneta Nissan que portaba las placas JM87505, la que llevó la peor parte de una camioneta tipo Navigator con las placas JHE2561, cuyo conductor huyó del lugar, y una camioneta Chevrolet con las placas JR67785. Según algunos testigos, el chofer de la Navigator al parecer rebasó de forma imprudencial. Tomó conocimiento del caso de elementos de la PFP. Los lesionados fueron trasladados a un hospital de Tepatitlán. Un día antes, también los accidentes no pararon, ya que el primero ocurrió en San Juan de los Lagos, cuando un camión se estrelló contra un muro, resultando 11 personas lesionadas y el chofer muerto. Más tarde, cerca a Zapotlanejo, justo en Puente Calderón, por la vía libre, el conductor de un camión repartidor de leche perdió el control y se impactó en otro vehículo, resultando con lesiones regulares. Y en la glorieta, con las obras del paso a desnivel, un vehículo salió volando y terminó en una zanja, donde afortunadamente, sus tripulantes solo resultaron con heridas leves. La presa del Jihuite en Tepatitlán está por secarse, y con ello la falta de agua potable para todo el centro de la población. La tremenda sequía que se vive en los altos ya causó estragos, siendo mínima la captación de agua de este embalse, que en su totalidad almacena poco más de 3 millones de metros cúbicos de agua, que surten al centro de la población alteña. Esperan que los residuos de agua que todavía se pueden observar alcancen para unos 15 días más, pero después de eso, se tendrán que recurrir a los diferentes pozos que existen en la ciudad, que también ya se encuentran sobreexplotados. La única opción que se tiene es terminar cuanto antes el acueducto de la presa El Salto en el municipio de Valle de Guadalupe, con una longitud de 36 kilómetros. Pero este recién inició su construcción, y lo que resta del tiempo de estiaje se tendrá que recurrir a los tandeos, y la distribución muy mensurada de la poca agua con la que se cuenta. Además, los ganaderos y campesinos se encuentran desesperados, ya que Tepatitlán no fue incluido en el programa federal que apoyó a los municipios afectados por la sequía, puesto que este municipio es el principal productor de huevo y carne de cerdo en el país. Un fraccionamiento que se construye entre los límites de Juanacatlán y Zapotlanejo, creará una mancha urbana de más de 9.000 viviendas. Villas de Andalucía se construye entre la carretera Santa Fe, el camino de Puente Viejo y el río Santiago, que albergará a un fraccionamiento de alrededor de 20.000 personas sobre territorio juanacatlense. Aunque en un principio existiera negativa para autorizar dicho fraccionamiento, ya no fue así, ya que se tiene un gran avance con la construcción de las casas que cambiará por completo el panorama de la delegación de Santa Fe y Zapotlanejo. Y es que el municipio de más fácil acceso y el más cercano en Zapotlanejo, ¿quién tendrá que hacerse de estrategias para afrontar dicho reto? Ya que aunque Juanacatlán le correspondería afrontar los servicios de salud, en Zapo se tendrán que atender a mucha gente en cuanto a emergencias, por la carencia que existe. Además es probable que las compras que tengan que realizar los nuevos habitantes se realicen en la cabecera municipal y la demanda de servicios será mayor. Es tal el impacto de este fraccionamiento que ni las delegaciones de La Laja y Santa Fe juntas logran tener tantos habitantes, y mucho menos Juanacatlán, que en todo su territorio viven poco más de 13.000 habitantes.